En minutos espere momentos con Dios Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén Asambleas de Dios En minutos espere momentos con Dios Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén Asambleas de Dios Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén En Oaté, calle Sexta, número 901 Que es emitido todos los domingos desde las 9 am A través del canal 9 Y repetición de lunes a viernes a las 7 am Síganos también en nuestras redes sociales Contáctenos al 311-233-9807 O al 320-803-5141 Bienvenidos, Momentos con Dios Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo Muy buenos días, estamos esta mañana Dando la bienvenida a todas las personas Que nos están visitando a través de las redes sociales Las personas que están viéndonos a través de televisión Por el canal 9 Recuerde que estamos todos los días a las 9 de la mañana Incluido el día de hoy De lunes a viernes y el domingo a las 9 Y recuerde que también estamos en nuestra sede En Ubaté a las 8 de la mañana Y a las 10 de la mañana Participando de nuestro culto presencial Donde vamos a estar allí adorando al Señor Y está cordialmente invitado Usted también Recuerde que estamos ahí diagonal a la Universidad de Cundinamarca Le estamos extendiendo la invitación Para que participe con nosotros de una manera ya personal Allí en nuestra iglesia También en Cogua, en nuestra sede Estamos a las 8 de la mañana Y a las 10 de la mañana Ministrando la palabra del Señor Cordialmente invitados también Para disfrutar de este tiempo Con el Señor allí Donde vamos a ver la gloria de nuestro Dios Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante Que vamos a contestar a una pregunta ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Fue una pregunta que me hicieron en estos días Y que quiero dar respuesta ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Y vamos a dar esa respuesta conforme a la respuesta que dio el Señor Y que nos aseguró Él De quienes realmente entrarían al reino de los cielos Y para esto vamos a tomar la palabra del Señor En esta tarde En Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 Dice la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, no profetizamos en tu nombre En tu nombre no echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad En estos versículos el Señor nos deja ver Quienes realmente van a entrar en el reino de los cielos Y según lo que acabamos de leer Conforme a lo que dice la escritura De lo que dijo el Señor Las personas que van a entrar en el reino de los cielos Son aquellas que hacen La voluntad De Dios Eso es lo que dice Sino el que hace la voluntad de mi Padre Entrará En el reino De los cielos Entonces Aquí vemos Algunas aclaraciones Que el Señor hace Entonces Muchos piensan Que van a entrar al reino de los cielos Porque le dicen al Señor Señor Hay personas que le dicen al Señor Señor Tú eres lindo Precioso Hermoso No hay como a mi Diosito Le dicen así Diosito Santo Papito Dios Bueno Que nombres no le ponen al Señor Bonitos Y la gente piensa Que por decir esas palabras Al Señor Entonces Ellos van a tener acceso Al reino celestial Y el Señor Lo deja muy claro Que tampoco Es así Entonces Aquí hay personas Que el Señor Nos aclara en el versículo 22 Que le decían al Señor Señor Y nos nombra Algunas personas Que Que fueron Que Que fueron usadas Por Dios En esta tierra Entonces Dice el Señor En el versículo 22 Muchos me dirían Aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Está hablando de personas Que eran profetas Que se dedicaban A profetizar En el nombre del Señor Y bueno Estas personas Tenían Un don Que era el don De la profecía Y podían dar Palabra Profética A las personas Pero ellos Pensaban Que por ser Profetas Que por tener El don De la profecía Ellos Podían Entrar En el reino De los cielos También dice Que había Otras personas Dice Y en tu nombre Echamos fuera Demonios Personas Usadas Con el poder Del Espíritu De Dios Para liberación Para liberar Endemoniados O sea Gente muy Usada Por Dios En cuanto A este aspecto Era gente Que sacaban Los demonios De las personas Pero tampoco Dice la escritura Que estas personas Por el hecho De tener El don De liberación De echar Fuera Demonios Dice Dice Que tampoco Entrarían En el reino De los cielos Y también Dice Y en tu nombre Hicimos Muchos milagros Estamos hablando Respecto a eso Y si usted Se da cuenta Estas personas Lo que tenían Era los dones Del Espíritu Una cosa Son los dones Del Espíritu Y otra cosa Son los frutos El fruto Del Espíritu Entonces Los dones Del Espíritu Son estos Aquí nos está citando Tres En este caso Profecía Liberación Y Milagros Y la gente Piensa que por Tener los dones Del Espíritu La gente Puede entrar En el reino De los cielos Pero si usted Mira bien El versículo 23 Dice Entonces Les declararé Nunca os conocí Apartados De mí Hacedores De maldad Quiere decir Que estas personas Usaron Los dones Del Espíritu Santo No para Edificar La iglesia Sino más bien Para Sus propios Beneficios Y Y bueno Hicieron Fue maldad Con sus dones O sea La motivación Por lo que Esta gente Ministró Esos dones Usó Esos dones No fue para Hacer la voluntad Del Señor Sino para Hacer su propia Voluntad Para buscar Sus propios Beneficios Entonces El Señor Dice Les declararé Aquel día Hacedores De maldad Como es posible Que Dios Le va a decir Cuando vayan a entrar Al reino de los cielos A estas personas Hacedores de maldad A los profetas A los que hablaron Profecía A los que fueron Usados En liberación Y a los que Hicieron milagros Si Señor Porque es que Quiero aclararle algo Los dones No salvan A nadie Porque los dones Son herramientas Que Dios Le ha dado A los ministerios A las personas Que han sido Llamadas Al ministerio Son herramientas Que se las Ha dado El Señor Para usarlas Para edificar La iglesia Esas son herramientas A través De estos dones Las personas Van a conocer A Cristo Por ejemplo Una persona Que Dios Use en milagros Y predique A Cristo Y la otra persona Se salve Viendo el milagro Es porque Ese don Fue usado Para eso Lo mismo El de la palabra Profética Era para que La gente Se convirtiera A Cristo Y lo mismo El de echar Fuera demonios Estoy diciéndole En esta mañana A usted Que me está Escuchando Que las personas Que están Siendo usadas Por estos dones No hacen La voluntad De Dios El Señor Les declarará Hacedores De maldad Y por ende No van a entrar Al reino De los cielos Entonces Por más Que sean Usados En milagros Por más Que sean Usados En el don De la profecía Por más Que sean Usados En el don De la liberación Si estas Personas No hacen La voluntad De Dios No pueden No pueden Ser usadas En milagros Que nos está Diciendo el Señor Sencillamente Que Que muchas Personas Que creen Que porque Van a una iglesia Que porque Desarrollan Un ministerio En una iglesia Entonces Van a entrar En el reino De los cielos Y no es así Algunos Que porque van Y le dicen Le dan alabanzas Pero si no Hacen La voluntad De Dios No pueden Entrar En el reino De los cielos Esa es la clave Hacer La voluntad De Dios Quiere decir Que se pueden Ministrar Estos dones Sin la voluntad De Dios Usted puede ir A la iglesia Pero si no Hace la voluntad De Dios Pues usted No va a poder Entrar En el reino De los cielos Entonces Muchas personas Piensan Que van a entrar Al reino De los cielos Sencillamente Porque asisten A una iglesia Porque pertenecen A una iglesia Porque tienen Algún ministerio En la iglesia Porque son usados En algún don Y no es así Aquí el Señor Está haciendo claridad Está haciendo muy claro Y está hablando De hombres Y de personas Que Que tenían Los dones Del Espíritu Pero que no hicieron La voluntad De Dios Porque el tener Los dones No salva A nadie Lo que salva A una persona Es que posea El fruto Del Espíritu Que es muy diferente Al de los dones El fruto Del Espíritu Es lo que la persona Llega a hacer Conforme a la voluntad De Dios En su palabra Es cuando estamos Hablando del amor Del gozo De la paz De la bondad De la fe De la mansedumbre De la templanza Dice que Contra tales cosas No hay ley Hablando del fruto Del Espíritu Y bueno Miremos una iglesia Como para que usted Entienda un poquito más En primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 7 La iglesia A los corintios En la época Del apóstol Pablo ¿Cómo era esta iglesia? Para que usted Entienda un poquito más De lo que estamos Hablando esta mañana Acerca de los De quienes van a entrar Al reino De los cielos Primera de Corintios Capítulo 1 Estamos viendo aquí Capítulo 1 Versículo 7 Dice la escritura En el 1 7 Dice San Pablo dijo Se refirió a esta iglesia Diciendo De tal manera Que no os falta Ningún don Si usted se da cuenta En este versículo El apóstol Pablo Estaba afirmando Que no A esta iglesia No le faltaba Ningún don Pero a esta misma iglesia En el capítulo 3 Tiene que decirle Pablo Estas palabras Del versículo 1 Dice De manera Que yo hermanos No pude hablarles Como espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Os di a beber leche Y no vianda Porque aún No erais capaces Ni sois capaces Todavía Porque aún Sois carnales Pues habiendo Entre vosotros Celos Contiendas Disensiones No sois carnales Y andáis como hombres Pablo tuvo que Exhortar a esta iglesia Mire no les faltaba Ningún don Pero eran Tenían celos Peleaban entre ellos Y su caminar diario No era como Verdaderos hijos de Dios Eran carnales Eran personas Que 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 estaban Pecando Digámoslo así Constantemente Con su forma De ser Con su forma De actuar En la vida Entonces Pablo Tiene que decirles Aunque ustedes Tienen todos los dones Pero son carnales O sea Son personas Que todavía Están Practicando el pecado Que todavía El pecado Está dentro De ustedes Y se lo evidencia Les habla de los celos Que habían entre ellos Les habla de las contiendas Las peleas Que habían entre ellos Y les habla De las disensiones O sea De las divisiones Que se estaban Produciendo Entre ellos Esto sucedió Esto sucedió En donde En una iglesia En la iglesia De corintios Que era una iglesia Cristiana Poseedora De todos los dones Pero que no tenían El fruto Del espíritu De manera que Pablo Ni siquiera Pudo hablarles De una manera espiritual Porque estas personas Aún estaban En pecado Y tenían Todos Los dones Entonces ¿Qué pasó? Que esta gente Iba a la iglesia Tenían los dones Adoraban a Dios Pero se agarraban Unos con otros Adoraban a Dios Pero estaban Siendo celosos Unos con otros Quizás por las cosas Que estaban pasando Dentro de la misma iglesia Y adoraban a Dios Pero entre ellos Realmente Habían divisiones No había unidad Estaban divididos Y de esta forma Es imposible Creer que una persona Va a entrar En el reino De los cielos No es así Por eso El Señor Le dijo Dijo estas palabras Que en aquel día Aquellas personas Poseedoras de dones Más no del fruto Del Espíritu No entrarán En el reino De los cielos Los llamará Hacedores de maldad Porque mientras El fruto del Espíritu No esté ministrando Nuestra vida Dirigiendo nuestra vida Pues los dones No van a ser usados Para la gloria De Dios Ni para la edificación De la iglesia Sino más bien Para el beneficio De esas personas Y bueno Y se van a usar Esos dones Para a través De ellos Hacer maldad Increíble Pero eso es lo que Llega a suceder Cuando una persona Tiene los dones Y no tiene El fruto Del Espíritu Santo Que es el que garantiza Que realmente Vayamos a hacer La voluntad De Dios Bueno ¿Quiénes más Entonces ¿Quiénes más van a O sea ¿Quiénes? ¿Quiénes van a hacer La voluntad de Dios? Bueno ¿Y qué es hacer La voluntad de Dios? Hacer la voluntad De Dios Es estar dispuesto A obedecer La palabra del Señor Usted quiere conocer ¿Usted quiere conocer La voluntad de Dios? ¿Usted quiere realmente? Pues usted tiene que Estudiar la palabra De Dios Y mirar Qué es lo que Dios Quiere que usted Haga El Evangelio Precisamente Da a conocer A Cristo Y la voluntad De Dios A través de Cristo Entonces cuando usted Lee los Evangelios Cuando usted lee Las epístolas Cuando usted lee La Biblia Usted va a encontrar Que en ella Está La voluntad De Dios Y una cosa Es hacer Mi voluntad Y otra cosa Es hacer La voluntad De Dios Entonces La persona Que hace La voluntad De Dios Se sujeta A la palabra De Dios Y hace Lo que Dios Manda No lo que Él quiere Ni lo que A él le gusta Ni lo que Él piensa Que es Ni lo que Él cree Usted no ha Escuchado Personas que dicen Yo creo a Dios A mi manera Pues estás perdido Mientras sigas Creyendo en Dios A tu manera Pues nunca vas a hacer La voluntad de Dios Vas a hacer Lo que tú crees A tu manera Y Jesús Lo dejó claro Desde el comienzo Solo el que hace La voluntad de Dios Ese entrará En el reino De los cielos Eso es importante En Mateo Capítulo 5 Versículo 8 Encontramos Que los que entran Al reino De los cielos Mateo Capítulo 5 Versículo 8 Los que entran Al reino De los cielos Dice que son Los de limpio Corazón Dice Bienaventurados Los de limpio Corazón Porque ellos Verán A Dios Y como se Limpia un corazón Como se limpia Un corazón De la maldad A través De la palabra Del Señor Cuando uno mira El evangelio De San Juan San Juan En el capítulo 15 El Señor Le dice A los discípulos En el versículo 3 Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Por la palabra Que os he Hablado Quien puede Limpiar Nuestro corazón La palabra De Dios O sea Que usted Necesita tomar Muy en serio Esta palabra Para vivirla En su día Y será la única Y será la única manera Que su corazón Sea limpiado También el salmista En el salmo 119 Diciéndole A los jóvenes No El salmo 119 En el versículo 9 Dice Con que limpiará El joven Su camino Y la respuesta Esta es Con guardar Tu Palabra Entonces Es una de las De las De las De las cosas Que usted Tiene que tener Muy en cuenta O sea Los que van A entrar En el reino De los cielos Es la gente Que tomó en serio Esta palabra Cada mandamiento Cada palabra Del Señor Y la aplicó A su vida Y fue la forma Como él Pudo limpiar Su corazón Así como le dijo El Señor A los discípulos Ya vosotros Estáis limpios Por mi palabra Eso fue lo que Les dijo Ustedes ya está Ya tienen limpio Su corazón Porque han obedecido A mi palabra Porque han recibido Mi palabra Y la han obedecido La palabra De Dios No han vivido El cristianismo A su manera Como les gusta Y en la religión Que les gusta No Sino Se han sujetado A la palabra Que está escrita En la Biblia Y la han llevado A la práctica Bueno Quienes más Van a entrar En el reino De los cielos Los que murieron En Cristo Miremos Primera Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículo 16 Al 17 Entonces Las personas A veces nos preguntan Y que pasa Con los que murieron Entonces Entonces yo le voy a decir Que pasa Según lo que dice La Biblia Acerca de los que murieron En Cristo Entonces Entonces En primera En primera Tesalonicenses Encontramos Que Que sucede Con los que murieron En Cristo La gente Que ya está muerta Entrará en el reino De los cielos Miremos Vea lo que dice Primera Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículo 16 Dice Porque el Señor Porque el Señor Mismo Con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá De los cielos Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos Quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y estaremos Para siempre Con el Señor ¿Qué está diciendo Pablo? Las personas Que van a entrar Al reino De los cielos De los que murieron Fueron aquellos Que aceptaron A Cristo En vida En el uso De sus facultades Los recibieron Como Señor Y Salvador Y obedecieron A la palabra De Dios Ellos son los Que se van a ir Al cielo Así de que Muchas personas Piensan que después De muerta La persona Si usted le paga Misas Si le paga No se cuantas cosas Esta persona Va a entrar En el reino De los cielos No es cierto Son los que murieron En Cristo Dice que estas personas Van a resucitar Y van a estar Entrando En el reino De los cielos Pero los que murieron Haciendo la voluntad De Dios Cuando dice En Cristo Es que recibieron A Cristo Como Señor Y Salvador Entonces Los muertos En Cristo Van a entrar Al reino De los cielos Los que hicieron La voluntad De Dios En vida Porque ya después De muertos No hay nada Que hacer Y en el uso De sus facultades Fueron los que Reconocieron a Cristo Como Señor Y Salvador Y vivieron De acuerdo A su santa Voluntad Ellos Entrarán En el reino De los cielos También dice También dice También dice la palabra Del Señor En Mateo Diecinueve Catorce Quienes también Más van a entrar En el reino De los cielos Mateo Diecinueve Catorce Nos muestra Dice Entonces Pero Jesús Dijo Dejad A los niños Venid a mí Y no se lo Impidáis Porque de los tales Es el reino De los cielos Que está diciendo Aquí Que los niños También van a entrar En el reino De los cielos Si un niño Murió Siendo niño A este niño Este niño Tiene entrada En el reino De los cielos Muchas personas Piensan que no Que los niños Se mueren Y que se van Para el limbo El limbo No existe Hay cielo Y hay infierno Pero lo que dice La escritura Es que los niños Van a entrar En el reino De los cielos ¿Por qué? Porque los niños Son niños En ellos No hay maldad Entonces Ellos Van a tener Ese privilegio De entrar Al reino De los cielos Si un niño Murió siendo niño Él está En el reino De los cielos Eso si es algo Muy Pero muy claro Que deja el Señor En su palabra Por eso dijo Que dejaran venir Los niños A él Porque De ellos Pertenecía El reino De los cielos Que bendición Los niños También entrarán Al reino De los cielos Y vea lo que dice Juan capítulo 3 Versículo 3 Juan capítulo 3 Versículo 3 Nos habla de también Quienes van a entrar Al reino De los cielos Juan 3 3 Dice que Juan capítulo 3 Versículo 3 Dice así Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De nuevo No puede ver No puede ver El reino De Dios Estamos hablando Aquí Que el que no nace De nuevo Sea el que realmente No experimenta En Cristo Una nueva vida No puede ver El reino De Dios Estamos hablando De un milagro Que sucede Cuando la persona Entrega su vida A Jesucristo Sinceramente Pues cuando una persona Entrega su vida A Jesucristo Sinceramente Esta persona Debe arrepentirse De todos sus pecados Y como tal Lo que va a suceder En esa confesión Sincera y verdadera Con Cristo Es que esta persona Va a experimentar Una nueva vida Por eso dice La escritura El que está en Cristo Nueva criatura Es Es algo milagroso Que sucede Que Dios le da Una nueva vida A esta persona Porque Inmediatamente Recibe a Cristo Experimenta Un nuevo nacimiento Que es un nuevo nacimiento Que va a volver A nacer Pero ya no Ese nacimiento físico Que tuvimos A través de nuestra madre Digámoslo así Sino A través Del Espíritu Santo Va a ser un nacimiento Espiritual Vamos a A ser espirituales Y no carnales Dese cuenta Que la iglesia De Corintios Era carnal Pero ellos No habían nacido De nuevo Tenían los dones Pero no habían nacido De nuevo Por eso dijo Tengo que hablarles Como carnales Y no espirituales Entonces quiere decir Que ahora Cuando tú naces De nuevo Vas a vivir Una vida espiritual Donde vas a agradar A Dios Donde lo vas a obedecer Lo que dice La preciosa palabra Del Señor Usted la va A recibir Con humildad Y la va a poner En práctica Y la va a vivir Porque ahora Usted tiene Una nueva vida Usted ahora Es una nueva persona Que Que ha nacido De nuevo Que ha vuelto A vivir Una vida Porque antes La vida Que tenías Era una vida De pecado Por eso Estas personas Entrarán En el reino De los cielos Aquellos Que han experimentado Un nuevo Nacimiento En su vida Que realmente Sus vidas Son otras Que han sido Transformadas Por el poder De Dios Y hoy viven De acuerdo A la voluntad De Dios Esto es importante Y miremos Lo que dice Marcos Capítulo 1 Versículos 15 Que tenemos Que hacer Para entrar En el reino De Dios Entonces Ya dijimos Que nacer De nuevo Es fundamental Para entrar En el reino De Dios Y miremos Marcos Capítulo 1 Versículo 15 Marcos Capítulo 1 Versículo 15 Nos habla La palabra Del Señor Acerca de Lo que nosotros Tenemos que hacer Para nacer De nuevo Marcos Capítulo 1 Versículo 15 Dice así La palabra Del Señor Diciendo El tiempo Se ha cumplido Y el reino De Dios Se ha acercado Arrepentidos Y creed En el Evangelio ¿Quieres tú Realmente Entrar Al reino De los cielos? ¿Quieres estar Un día Con el Señor Para siempre? ¿Quieres disfrutar Un día De la presencia De Dios Para siempre? Porque A eso vino Jesús Jesús vino A darnos La entrada Al reino Celestial Al reino De Dios Por eso dijo El reino De Dios Se ha acercado ¿Y quién es El rey De los cielos? Jesucristo Pero a Cristo No nos podemos Acercar Si estamos En pecado Si vivimos En pecado Entonces Entonces Por eso dice Que nos Arrepentamos Porque Es necesario Confesar Nuestro pecado Y apartarnos De él Si queremos Entrar Al reino De los cielos Allí van a entrar Es la gente Que se Arrepiente Y que cree En el Evangelio ¿Qué es creer En el Evangelio? No es sabérselo De memoria No es tener Conocimiento De él Intelectualmente Es Obedecerlo Así es que Cada palabra Que el Señor Puso En los Evangelios Nos dio a través De los Evangelios Es para que La obedezcamos El que cree Realmente Obedece Y toma en cuenta El consejo divino Para entrar En el reino De los cielos ¿Por qué? Porque el tiempo Se ha cumplido Y el reino De Dios Se ha acercado Y para poder Entrar en el reino De Dios Debemos Arrepentirnos De todos Nuestros pecados Apartarnos De él Y creer En el Evangelio Obedecer A la palabra De Dios No es creer Como queremos Nosotros No es Nada de eso Tiene que ver Con eso Entonces Le invito Para que usted A partir de hoy Reciba a Cristo Como su Señor Y Salvador Que es el Rey Del cielo Y se arrepienta Hoy de todos Sus pecados Y empiece A obedecer El Evangelio Entonces Así Podrás Entrar Al reino De los cielos Voy a hacer Una oración Por ti Porque sé Porque sé Que esta mañana El Señor Te ha hablado Y sé Que tú Quieres Entrar En el reino De los cielos Sé Que tú Quieres Ir al cielo Entonces Como eso Es así En tu vida En tu corazón Vamos a hacer Esta oración Señor Señor Jesús Hoy aprendí Que no todo El que te dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Que no basta Con tener Una religión Con asistir A una iglesia Y quizás Inclusive Servirte Si no nos Hemos arrepentido Si no hemos Entregado Tu vida Nuestra vida A ti Señor Jesucristo Hoy venimos Ante ti Y nos Arrepentimos Y te pedimos Perdón Por todos Nuestros pecados Y nos Disponemos Ahora A creer En tu palabra A obedecerte De tal manera Que nuestro corazón Este limpio Para el día En que tú Nos llames Que podamos Nosotros Tener Vida eterna Y disfrutar De ese Cielo De gloria Que es Nuestro destino Cuando partamos De esta tierra Si creemos Si nos Acercamos A ti Y nos Arrepentimos Y creemos En tu palabra O sea Hacemos tu voluntad Estaremos seguros De que el reino De los cielos Nos pertenece También a nosotros Gracias Te damos Jesús Y permite Que a partir De hoy Hagamos tu voluntad Y no la nuestra Dios te bendiga Y que tengas Feliz día Este espacio Corresponde A la comunidad Cristiana Jerusalén En Novate Calle Sexta Número 901 Que es emitido Todos los domingos Desde las 9am A través del Canal 9 Y repetición De lunes a viernes A las 7am Síganos también En nuestras redes Sociales Contáctenos Al 311 233 9807 O al 320 803 5141 Momentos con Dios Tocantos con Dios Y el FC 106 216 228 216 227 216 238 239 227 ¡Gracias!